Mi gente, esto es increíble como las veterinarias les venden el maíz a uno. Miren como está ese maíz, mi gente. Maíz criollo caro y sucio, mi gente. Están abusando, las veterinarias están abusando con los clientes. Abusando, yo te apuesto que esa gente compran el maíz a 10 y a 12, a los quebradores. A los sembradores se lo compran a 10 y a 12 y a uno se lo venden, al consumidor se lo venden a 25 y a 30. Pero miren la clase de maíz que le venden a uno, miren, sucio, sucio. Yo digo que por lo menos, si ustedes van a vender maíz caro, por lo menos limpienlo, limpien el maíz. Este maíz lo que trae es mucha tusa y hasta palo. Eso es un abuso. Tienen que dejarse de eso. Las veterinarias por ganarse un peso de más, abusan del cliente. Eso no puede seguir así, mi gente. Gracias.